Le doy gracias a Dios porque nos están acompañando, están pendientes de nosotros y le doy muchas gracias al Espíritu Santo que elumine a estas criaturas que no están pendientes de sus abuelitos y que siempre eso es muy necesario, que estén pendientes, que estén a ver que necesitan, auxiliándolos en todo lo que ellos puedan, que no los desamparen, que no los dejen solitos. Pero lo más grande en este momento somos nosotros, porque nosotros les hemos dado la vida, el amor, lo poco que ellos son o lo que han sido o lo que siguen siendo, lo se lo dan a los papás, si al menos a nosotros como a los de la tercera edad. Somos la reliquia y los de porvenir de nuestras futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!